Muy buenas, a continuación un resumen de noticias desde la ciudad de la Ceiba y comenzamos dando a conocer que en el marco de la operación Gedeón ya se logró establecer perfiles de los que participaron en la masacre de la cuenca de río Cangrejal. Es correcto, ya las instituciones de inteligencia han estado haciendo una muy buena labor y toda esta labor pues está orientada a identificar todos aquellos puntos donde los delincuentes han tenido como refugio para venir y cometer todo ese tipo de actos delictivos. Como este caso de la cuenca donde han habido diferentes casos allá en los cuales ahorita pues ya se está trabajando para venir y darles captura a todas las personas que han estado cometiendo los ilícitos. Autoridades de Sinajera aseguran que dentro de un mes estará construido el laboratorio de virología en la ciudad de la Ceiba. Sí, efectivamente es una obra que ya se informa permanente, se espera que el próximo mes si todo va bien y si no hay imprevistos ya pudiese empezar a funcionar. El personal técnico, más que todo microbiólogo, ya ha sido capacitado. La parte estructural es la que está trabajando ahora, la parte ya del laboratorio, o sea toda la logística, lo que son los aparatos, etcétera, pues también ya está consensuado, ya se va a instalar, no más terminar. El programa de enrolamiento para obtener la nueva cédula de identidad se está desarrollando conforme a lo planificado y con mucho éxito. Bueno, empezamos con el Instituto La Ceiba donde estamos actualmente y en el CRIE que antes era Escuela Luis Landa y se mantiene la sede del Instituto Betel hasta el día viernes y la colonia El Toronjal hasta el día viernes porque el sábado vamos a abrir nuevas sedes. Aquí tenemos Sutrasco, locutores, también tenemos todo lo que es la parte de atrás de la gasolinera Miramar que creo que abarca la colonia Sutrasco, también la Citra Medias, algo así, una colonia que hay por acá. Bueno, son como seis colonias grandes que les toca venir a este centro de enrolamiento en el Instituto La Ceiba. Presidente del Sindicato de Trabajadores del Estándar Frut de Honduras, Sutrasco, aclara que no se cerraron por completo las dos fincas de banano. Las fincas Trojas A y Trojas B no es que se cierran, por ejemplo Trojas A son 300 hectáreas, solo se cierran 100, las otras siguen en producción, la empacadora ahí queda a partir de diciembre a mayo que queda bajo un volumen de venta de fruta mientras otros países se caen por invierno y no van a tener esa exportación, entonces Honduras exporta ese volumen de cajas. Spring Planting o cosecha de primavera que es la que entra esos seis meses. Entonces Trojas A queda con 200 hectáreas, solo pierde 100, pero trabaja seis meses en esa productividad que cuando está en pleno apogeo son más de 300 empleos que hay ahí, pero siempre quedan algunos trabajadores los otros seis meses como 20 trabajadores en mantenimiento y preparando la fruta que va a salir el siguiente año. Trojas B, que son 190 hectáreas, quedan 82 para Limones, pierde un poquito más de 100 y los trabajadores quedan ahí mismo haciendo la misma labor, o sea, se están reubicando, todas estas dos semanas vamos a estar en eso, en lo que es la reubicación, en compañeras mujeres buscando dónde viven y dónde pueden reubicarse que sea más corto y todo se está haciendo bien. Este fue un resumen de noticias enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas.